Avanzamos con más información, hasta ahora nos trasladamos directamente a la Asamblea Nacional con nuestro compañero Roger Villegas, que también tiene información de interés para todos. Adelante. El día 13 de agosto del año 2021. Punto número 4, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas. Es todo de la propuesta del orden del día, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, lo correspondiente a la aprobación del orden del día de hoy, favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día de la sesión extraordinaria del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración del primer año del cambio de paisaje del diputado Tarío Vivas. Se encuentran hoy con nosotros aquí en el homenaje que cada día le damos desde nuestro corazón a nuestro hermano, a un combatiente, a un guerrero, a un demócrata, a un hombre del pueblo, al que tanta falta hace en cada día de lucha cotidiana en la ciudad de Caracas y en toda Venezuela, los hijos de nuestro hermano Darío Vivas, Darío Antonio Vivas Gil, Darío Alejandro Vivas Gil, para quien pido un aplauso. Acompañan a los hijos de nuestro hermano Darío Vivas, su equipo de trabajo de siempre, su equipo de la vicepresidencia de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a dejar en el derecho de palabra para la discusión de este punto al diputado Juan Carlos Alemán Pérez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, muchas gracias presidente y colegas diputados, con el permiso me retiro al tapabocas. Bien difícil este momento, en esta tribuna, usarla para hablar de un gigante, de un padre, de un amigo, de un hermano, de un hombre que significó mucho para la revolución bolivariana, calificado como los imprescindibles, uno de los imprescindibles. Hablar de ese hombre gigante, de ese tachirense, porque es nacido en el Táchira, pero adoptado por la ciudad capital, desde la parroquia San Juan, Avenida Morán, todos esos sectores, allí vivió. Y allí creció y se enamoró de la ciudad capital, de esta Caracas, de esta Caracas difícil, de esta Caracas compleja. Su amor lo llevó a estar siempre presente en las grandes luchas, en las grandes movilizaciones, por la defensa de los derechos de los ciudadanos, de los más pobres, de los desposeídos, de los que siempre fueron humillados y maltratados. Es así como Darío Vivas, al frente del Consejo Municipal de Caracas, como concejal de Caracas, y después como primer vicepresidente, enfrentan lo más duro y lo más reaccionario de la derecha, cuando nuestros abuelos, nuestras abuelas, en su lucha por su justa reivindicación, eran perseguidos y maltratados por la derecha, humillados con el rinoceronte y con la famosa ballena que la llenaban del río Guaire. Y esos abuelos y esas abuelas conseguían, en nuestro hermano de lucha, hoy ausente en este plano terrenal, la palabra de aliento y la voz que se alzaba en los distintos espacios para dar la pelea por ellos. Pero no estaba solamente allí, porque al hablar, por ejemplo, de la lucha de los bachilleros sin cupos, también estaba Darío Vivas pendiente de recibirlos en el Consejo Municipal, de atenderlos, de protegerlos, cuando la policía metropolitana los atacaba sin piedad, sin ningún tipo de miramientos, ni jóvenes ni adultos tenían, con ellos tenía piedad a la derecha. Esa derecha encabezada por grandes sinvergüenzas hoy en huida de la patria. Pero esas luchas de Darío por la reivindicación de su pueblo, también lo llevaron a cuando hubo la mayor expresión de la derecha, cuando se presenta en nuestro territorio el mal llamado Caracaso, en el caso, en el fecha en la cual hubo un sinnúmero de muertos y se estrenó la famosa peste, donde enterraban a los venezolanos y venezolanas sin ni siquiera identificarlos, allí estaba Darío formando comité para esas personas. Siempre Darío, siempre Darío, en las luchas del pueblo caraqueño, en las luchas del pueblo venezolano, en las luchas de los humildes y de los desposeídos. Ese Darío, que cuando insurge el comandante Chávez en la rebelión del 4 de febrero, estuvo al lado también de su pueblo y abrió las puertas del Consejo Municipal para el debate, para cobijar a los hombres y mujeres perseguidos. Muchos de ellos seguramente estén aquí con nosotros. Y otros, si uno se pone a nombrarlos, ¿verdad decir eso? Sería complicado. Muchos otros se les cobijó allí, en ese Consejo Municipal, en los peores momentos, en los cuales la DICI en su momento allanaba a cualquiera que osara hablar de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivar. Allí estaba Darío en esas luchas. Allí estaba siempre presente en esos momentos. Y cuando Hugo Chávez llega a la palestra pública, es Darío Vivas uno de los que se convierte en el principal movilizador, en el principal hombre en la búsqueda de llevar al comandante Chávez a los barrios de Caracas. Es así como recordamos en el suroeste de la capital el primer recorrido del comandante Chávez desde el barrio Bicentenario, colindante con el Junquito hasta el módulo de Carapita. Fue el primer recorrido, un recorrido kilométrico al margen de tantas necesidades y allí estaba Darío Vivas, el luchador, el incansable, el que siempre estaba presente en todos los momentos. Darío Vivas es ese que se le asignó, siempre se negó a estar en cargos de la administración pública porque sentía que se hacía más desde el poder legislativo. Darío Vivas es uno de los hombres que pudiéramos decir que en este Parlamento, al igual que Aristóbulo Isturi y muchos otros, son parte de los que más han aportado a la historia legislativa del territorio venezolano de este Parlamento. Darío Vivas es uno de los hombres que seguramente cuando se haga la investigación legislativa de todo el legado que deja, arrojará. Ese sin número de intervención y ese sin número de leyes que presentó, las leyes del Poder Popular, recuerdo con cariño como personas hoy presentes acá, Ada Viva, Yajaira Rodríguez, amanecíamos, ahí Pedro Landera era presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, amanecíamos en esas comisiones trabajando por el Poder Popular. Cuando desarrollamos las leyes del Distrito Capital, las leyes de los bomberos, las leyes históricas de personas que fueron también excluidas, la cuota balón, los créditos indexados, siempre Darío Vivas presente allí. Y uno se enorgullecía cuando iba a las calles con Darío y la gente se acercaba y le decía, yo le agradezco a usted, diputado, porque gracias a usted cuando aquí el sistema intentó arrebatarme mi casa con eso de cobrar interés sobre interés. Surgió usted en los principios de la Revolución Bolivariana y crearon esas leyes revolucionarias y le impidieron a la banca arrebatarnos la vivienda. Eso era para uno un orgullo y lo puede decir su equipo que hoy nos acompaña acá de movilización, Iris, Rosita, Perales, todos siempre presentes. Nosotros por eso hoy presentamos un acuerdo, un acuerdo que entre otras cosas plantea un elemento bien interesante. Ese elemento es el de que la comisión que preside magistralmente nuestro camarada Escalona y nuestro diputado Escarra se encarguen de acompañarnos en la recopilación de ese historial de Darío Vivas al frente del Parlamento o en el Parlamento. Ojalá nos puedan acompañar y ojalá con la venida del presidente se pueda, se apruebe. Pero también queremos y lo conversamos ahorita con Fidel no está en el acuerdo pero quiero plantearlo porque salió de una conversación ahorita de ese otro hombre que acompañó siempre a Darío Vivas que se ha decretado presidente que se evalúe la posibilidad de que el 13 de agosto de cada año se celebre en nuestro país el día de la movilización nacional en honor a ese hombre a ese gigante Ramón Darío Vivas Velasco sería un homenaje hermosísimo porque ese ese reconocimiento nos daría a nosotros el recuerdo de esas movilizaciones que en el momento más difícil de la revolución en el 2016 nos llevaban a movilizarnos casi que toda la semana y era Ramón Darío Vivas Velasco junto con Diosdado y otro grupo pequeño de dirigentes los que encabezaban esa marcha que permitió defender la democracia venezolana que permitió preservar la democracia venezolana y la revolución bolivariana por eso queremos pedir eso y adicionalmente quiero pedirle a este parlamento ya para cerrar entendiendo que el tiempo es inclemente ciudadano presidente que nos pongamos de pie y que le brindemos a ese hombre gigante a ese hombre que quisimos con el corazón y que llevaremos siempre nuestra conciencia y nuestra mente y le brindemos un minuto de aplauso un minuto de merecido aplauso que se lo merece como a él le gustaba con alegría aplausos que viva Darío vivas finalmente mis camaradas tenemos un hermoso video que con la venia del presidente vamos a pedir que se presente en él proyecta la vida de Darío el esfuerzo y el sacrificio nosotros cuando Darío partió este parlamento estaba en manos de la derecha reaccionaria no lo pudimos despedir como queríamos desde este espacio yo creo que donde quiera que él esté con este hermoso aplauso que le hemos brindado y con este homenaje Darío se sentiría sumamente orgulloso y diría desde donde está allí que viva la revolución bolivariana que viva Hugo Chávez y que viva Nicolás Maduro Darío viva vive aplausos por favor secretaria sirve subsecretaria sirve leer el proyecto de acuerdo y luego transmitiremos el video en homenaje a nuestro hermano asamblea asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en conmemoración del primer año del cambio de paisaje del camarada revolucionario Darío vivas considerando que este 13 de agosto de 2021 se cumplió un año el cambio de paisaje del compatriota camarada valioso ser humano ciudadano ejemplar extraordinario amigo dirigente social revolucionario bolivariano socialista chavista antiimperialista legislador trabajador incansable venezolano de pura cepa y padre político de toda una generación Darío vivas Velasco cuyo ejemplo de constancia y dedicación quedará impregnado por siempre en nuestros corazones considerando que su trayectoria social y política constituye un legado histórico importante para la refundación de la república y la construcción de un estado que cada día se nutre de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas expresada libremente por los medios de participación protagónica en lo político y social considerando que fueron numerosas las luchas que el compatriota Darío vivas Velasco dio en conjunto con diversos movimientos sociales en materia de derechos humanos como lo es en el derecho a la vida la libertad personal el debido proceso el derecho a la integridad física psíquica y moral el derecho a la vivienda el derecho a la participación política entre otros derechos contemplados en nuestra carta magna considerando que con la llegada del comandante Hugo Chávez líder eterno de la revolución bolivariana y dentro del marco de la constitución de la república bolivariana de venezuela el legislador Darío vivas Velasco fue pilar fundamental para la construcción de un conjunto de leyes necesarias para el impulso del nuevo estado social de derecho y de justicia entre las innumerables leyes en que participó activamente se encuentran las referidas al poder popular ley orgánica del poder público municipal ley orgánica de procesos electorales ley de gestión integral de la basura ley especial del régimen municipal a dos niveles del área metropolitana de Caracas ley especial de protección al deudor hipotecario de vivienda y la ley especial sobre la organización y régimen del distrito capital considerando que en el ejercicio del cargo de vicepresidente del consejo del municipio libertador y a pesar del corto tiempo que tuvo en el cargo de jefe de gobierno de distrito capital profundizó las bases y herramientas necesarias para la transformación profunda y urgente de nuestra amada Caracas cuna de nuestro libertador Simón Bolívar y principal asiento de los poderes públicos nacionales ciudad que lo vio crecer políticamente a la que consagró y acogió como el más ilustre de sus hijos adoptivos al extremo de ofender su vida en tiempos de la pandemia ocasionada por la COVID-19 que se lo llevó cuando más tenía que ofrecer en pro del bienestar y mejor calidad de vida de las caraqueñas y los caraqueños considerando que sus aportes a nuestra amada patria trascendió nuestras fronteras por sus innumerables participaciones en eventos grupos y organizaciones internacionales congresos de los pueblos grupos de amistad y parlamentos del mundo cabe destacar que en su activa participación internacional le correspondió presidir el grupo de América Latina y el Caribe así como la vicepresidencia de la unión interparlamentaria mundial en este importante rol dejo en alto el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y suficientemente claro que somos una nación irrevocablemente libre e independiente que fundamenta su patrimonio moral en sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional considerando que han quedado para la historia revolucionaria de nuestro país las múltiples y masivas movilizaciones realizadas en procura de la defensa de nuestra democracia lucha antiimperialista y defensa de nuestra soberanía e independencia que se realizaron bajo su condición de líder en organización y capacidad de convocatoria así se evidenció al formar parte en la lucha junto al pueblo en el Caracaso durante el golpe de estado contra nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2002 y en la restitución del hilo constitucional en la batalla de los puentes día de la victoria popular en unión cívico militar policial en defensa de la paz la soberanía e independencia entre otras múltiples acciones acuerda primero rememorar y celebrar la vida de Darío Vivas Velasco como reflejo vivo de su legado su ejemplo su humildad y su don de ser humano segundo reconocer y enaltecer la labor que en vida realizó Darío Vivas Velasco como camarada dirigente social revolucionario bolivariano y chavista formador político internacionalista defensor de los derechos humanos y trabajador incansable tercero destacar su trayectoria como legislador por haber trabajado como parlamentario las leyes que dieron origen a todo el ordenamiento jurídico referido al poder popular coadyuvando a su desarrollo organización formación e impulso cuarto valorar su aporte en la construcción política social e institucional de Caracas su amor su dedicación su trayectoria y su labor incansable para que dicha ciudad alcanzara los más altos estándares de calidad de vida para los caraqueños y las caraqueñas quinto aprobar la creación de una comisión especial que se encargue de recopilar todas las enseñanzas y aportes en materia legislativa política internacional social e institucional su importante legado que como vicepresidente de la cámara municipal diputado primer vicepresidente de la asamblea nacional presidente del canal ANTV constituyente de la asamblea nacional constituyente de 2017 jefe de gobierno y vicepresidente en movilización del partido socialista unido de Venezuela con el fin de conservar como acervo histórico para las futuras generaciones revolucionarias su implacable accionar y su ejemplo de superación y lucha sexto hacer público el presente acuerdo y dar la más amplia difusión dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 17 días del mes de agosto de 2021 años 2011 la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana vamos a proceder a transmitir el video lo tenemos a tiro el video para transmitir adelante video darío vivas desde su juventud milita por la construcción del socialismo venezolano movilizador nato de los años 70 sufre persecución y cárcel por acompañar al pueblo en sus justas reivindicaciones se destaca como movilizador popular en la revolución bolivariana desde la fundación del partido quinta república plataforma política para que el pueblo venezolano llegue al poder en la figura del comandante Hugo Chávez y ahora y para siempre Hugo Hugo Chávez Darío es sujeto político clave para el diseño y ejecución de la movilización y actos de campaña que cubren de glorias y victorias electorales al proyecto político liderado por el comandante Chávez y continuado por nuestro presidente Nicolás Maduro y la característica que siempre ha tenido la revolución bolivariana porque siempre ha tenido una presencia activa en la calle y siempre hay que estar movilizados organizarnos de tal manera que podamos estar durante todo el día sin desgastarnos estamos desarrollando toda una campaña a nivel nacional por la paz el gobierno del presidente Nicolás Maduro nos ha planteado hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar la paz y la tranquilidad decidí designar al compañero Darío Vivas Ramón Darío Vivas como nuevo jefe de gobierno de la jefatura de gobierno de Caracas te toca a ti te toca a ti incansable Darío Darío Vivas diseña y ejecuta maniobras internacionales defendiendo la patria en cualquier lugar es un reclamo que le hace el pueblo de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos que permanentemente nos ataca a través de sanciones de bloqueos hay un modelo capitalista que de alguna manera viene subyugando a los pueblos extrayéndole evitando que poniendo la riqueza en muy pocos las calles de la revolución socialista del siglo veintiuno se convierten en trincheras para luchar por la paz y defender la soberanía Darío Vivas incansable gigante el imprescindible nosotros venceremos Darío vive por siempre vamos pueblo de Caracas vamos pueblo de Venezuela con nuestro presidente Nicolás Maduro saludo bolivariano por dejar en el derecho de palabra a la diputada deciré Santos Amaral gracias presidente buenas tardes a todos y a todas yo creo que son muy pocas las personas que en esta sala puedan decir que no tienen alguna referencia que los una a Darío Vivas personalmente en mi caso son cincuenta años casi cincuenta años se dice fácil facilito pero es un largo camino transitado de muchas coincidencias un camino de diversas situaciones donde hay angustias donde hay tristezas donde hay alegrías victorias derrotas incomprensiones fortalezas debilidades encuentros desencuentros de todo cuanto pueda ocurrir cuando se vive plenamente como lo hizo él fuerte enigmático a ratos enigmático sereno pragmático con especial capacidad para desempeñar tareas Darío demostró su habilidad su destreza y sus ganas de ser útil en cada rol desempeñado sincero duro en ocasiones porque tampoco como él mismo lo decía era una perita en dulce sin embargo repartía ternura bondad solidaridad aleccionador y trabajador sin límite de tiempo se ancló en la defensa de sus principios de sus compromisos políticos y sociales podemos decir porque somos testigos que en todo acontecimiento de las últimas cuatro décadas está presente Darío Vivas en los siempre del mismo lado en defensa de lo justo como concejal en Caracas al lado de los abuelos y las abuelas como decía Juan Carlos de la lucha de los vendedores ambulantes de las personas con alguna discapacidad de las mujeres de los estudiantes de los bachilleres sin cupo de las comunidades de la ciudad del medio ambiente las páginas de nuestras publicaciones de nuestros diarios recogen están llenas de sus luchas en defensa de una Caracas amable de las propuestas de ordenanza en favor del pueblo ninguna lucha le fue ajena y lo recuerdo particularmente el 4 de febrero el 4 de febrero salía yo de la torre de la prensa hacia la plaza Bolívar para buscar las impresiones de la gente y allí escuchamos el testimonio en el palacio municipal estaba Fidel Ernesto Vázquez eran los únicos dos concejales que se mantenían ahí y allí fuimos testigos de aquel por ahora que se convirtió en para siempre desde entonces abrazamos la causa del presidente comandante Hugo Chávez son cientos los testimonios que pueden dar fe de su lucha denodada y de su convicción de que la movilización del pueblo es la mejor forma de hacer conciencia y de organizar la constituyente del 99 junto al compañero hoy presidente Nicolás Maduro desde la comisión de participación ciudadana es un claro ejemplo de su afán por la participación popular un autobús recorrió el país buscando información dando información y recogiendo pronunciamientos propuestas desde el movimiento quinta república primero y luego desde el partido socialista unido de venezuela demostró que la mejor defensa contra las amenazas a la revolución es el pueblo en la calle cada rincón cada plaza cada esquina de caracas y región del país son testigos de su empeñoso proceder ya lo decía Juan Carlos las cuotas balón los créditos indexados los desalojos de inquilinos encontraron en él su más radical oponente su encuentro con nuestro hacedor de sueños Hugo Chávez concretó su mejor espíritu y su mayor conciencia para hacer realidad la causa de nuestros libertadores el sueño bolivariano y la defensa de la soberanía en Darío tenemos un ejemplo de constancia y dedicación por eso honrarlo honra hoy lo recordamos y en él a todos los que se han ido los que cambiaron de paisajes y a quienes les rindió honores hoy recordamos también a Luis Tascón a William Lara a José Vicente Rangel a Lina Ron a Carlos Azcarrá al general Muller al comandante Chávez con él y a todos los que partieron luego José Can Aristóbulo Istubri el general García Carneiro Henry Bartura el chino José Can que también acaba de cumplir un año de su partida porque han sido muchos golpes han sido muy duros los golpes como dice César Vallejo como dice Vallejo son esos golpes como del odio de Dios como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma pero él nos dará fortaleza nos dará fuerza Darío con su gran espíritu de luchador nos dará fuerza para seguir luchando y para seguir resistiendo y como lo haremos como lo decía él haciéndolo gracias gracias querida hermana deciré voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fidel Ernesto Vázquez muchas gracias presidente está dicho lo han expresado en las diversas comunidades ha sido expresado por nuestro dirigente por Juan Carlos en estos momentos y por decir lo que de Darío se pueda expresar está en todo sitio está en nuestra conciencia y está en los lorros de la revolución bolivariana por eso a Darío hay que recordarlo en vida porque efectivamente su fortaleza su acción hizo posible que esta revolución bolivariana la revolución del pueblo venezolano esté cada día más viva esté cada día más vigente y efectivamente la fuerza y la fortaleza de Darío fue algo que surgió desde siempre Darío más allá de haber nacido en algún sitio Darío emergió de los barrios y allí se quedó luchando por el pueblo y para el pueblo y ardía todas las compuertas necesarias para la participación popular deciré de recordar muy bien cuando apenas obtuvimos cierta cuota de concejales en Caracas inmediatamente abrimos lo que se llamaba la cámara vieja para lo que era la coordinadora popular de Caracas con tu papá con el hoy presidente Nicolás Maduro con el compañero Eduardo Piñate con muchos compañeros que allí nos unimos a pesar de que formábamos parte de organizaciones diferentes y de ahí se planificaban todo tipo de acciones en función del bienestar del pueblo pero con un liderazgo claro que lo desarrollaban todo en colectivo pero que siempre agarró mercado la pauta para lograr esos consensos necesarios porque efectivamente a pesar de la fuerza que le imprimía a cada una de sus cosas a cada una de la lucha estaba como muy lleno pues de amor estaba en cada una de sus acciones y jamás podré olvidar ese Darío duro un día muy sombriente y angelical diciéndome que había quedado embarazada Rosalba y iba a ser papá y estaba como muy contento en esa en esa ocasión y ese es el Darío pues el Darío de siempre el que conocemos y que el mejor honor el mejor homenaje que nosotros podemos hacer es mantenernos en la calle en unidad lucha batalla y victoria que no daría yo por volver a escuchar a Darío anunciando al comandante Chávez pero siempre está Darío con nosotros porque Darío es inmortal es todo presidente no tenemos a nadie más anotado con el derecho de palabra se va a cerrar el punto se cierra y solamente quiero compartir con ustedes tantos días de lucha de batalla tantas tarimas tantas noches la víspera del inicio de alguna campaña o la víspera de algún acto con nuestro comandante Chávez o con nuestro presidente Nicolás Maduro y yo no sé por qué por estos días he pensado de una manera muy recurrente el inicio de la campaña de Chávez en Aragua en Maracay salimos de Mariara en Carabobo y llegamos hasta Maracay en el año 2012 la noche antes como siempre estaba Darío allí toda la noche toda la madrugada en el montaje de la tarima y nos llamó Chávez hablamos un poco de la organización del acto del día siguiente del arranque de esa campaña que sería la última la más heroica la más épica de las campañas de Hugo Chávez y Chávez terminó la frase después terminó la conversación después de que finalizamos el informe Darío y yo diciéndonos bueno nos vemos mañana en el nombre de Dios y yo se lo comenté a Darío y Darío me dijo Chávez siempre antes de una campaña se invoca y se ofrenda a Dios y va a costar muchísimo ya cuesta muchísimo subirse una tarima y no contar con su voz así que levantemos todos la voz inmortal de Darío vivas y que nos acompañe siempre en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo en conmemoración del primer año de cambio de paisaje de nuestro hermano el diputado Darío vivas queda aprobado por unanimidad de manera unánime la asamblea nacional ha aprobado este acuerdo al cumplirse el primer año del cambio de paisaje de Darío vivas hombres y mujeres del parlamento nacional como Juan Carlos Alemán de Cire Santos Amaral Fidel Vázquez y el propio presidente de la asamblea nacional lo han recordado como un hombre imprescindible que ha estado al lado del pueblo en distintas luchas en materia legislativa del orden del día ciudadana secretaria ciudadana subsecretaria segundo punto del orden del día proyecto de acuerdo por el día internacional de las poblaciones indígenas voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jimmy Rodríguez Montiel solicitado solicita solicita la tribuna de oradores se le concede bien cabe destacar que el segundo punto del orden del día es el proyecto de acuerdo por el día internacional de las poblaciones indígenas cabe destacar que desde la llegada de la revolución bolivariana como el comandante eterno Hugo Chávez y la aprobación de la constitución de 1999 la revolución bolivariana asume las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas marcando un hito en la historia no solo del país sino de nuestra América entera buenas tardes a todos y a todas saludo en nombre de los pueblos indígenas del mundo principalmente de nuestro país de más de 40 pueblos indígenas de Venezuela hablar del día internacional de los pueblos indígenas para nosotros es importante los pueblos indígenas de Venezuela porque hablamos de logros porque la voz a nivel internacional desde las Naciones Unidas Venezuela ha sido un ejemplo para ellos donde hablamos sobre avance de las políticas públicas de nuestro país nosotros como pueblos venezolanos como indígenas podemos decir que desde la llegada de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría hemos avanzado en políticas indígenas en el tema educativo el reconocimiento a la educación propia el reconocimiento a la cultura y a cada uno de nuestros pueblos además el reconocimiento a la participación protagónica y lo importante de todo esto hermanos y hermanas es el reconocimiento a todo el trabajo que viene haciendo la lucha de los pueblos indígenas es importante resaltar a nuestro pueblo venezolano desde la llegada de nuestro comandante supremo el comandante inmortales de los inmortales para nosotros los pueblos indígenas nuestro cacique mayor nuestro presidente supremo Hugo Rafael Chávez Fría ha marcado historia para nosotros los indígenas en este país la conducción de la política propia de nuestros pueblos originarios en cada una de nuestras comunidades es uno de esos avances que hemos venido nosotros construyendo de nuestras propias comunidades indígenas es importante mencionar el impulso que ha venido desarrollando nuestro presidente Nicolás Maduro en las políticas sociales indígenas en nuestro país nada más y nada menos que desde aquí desde la constituyente darle esa participación protagónica a cada uno de nuestros pueblos indígenas es decir que hoy por hoy hoy habemos tres diputados que fuimos electos en cada una de nuestras comunidades y reconocidos por los propios indígenas y no por votos de no indígenas por eso que hoy nosotros esta fecha para nosotros el 9 de agosto el día internacional de los pueblos indígenas es una fecha histórica porque no solamente la voz de nosotros los venezolanos sino la voz del mundo porque hoy en esa fecha que se celebra el día internacional de los pueblos indígenas es el reconocimiento del trabajo social que tiene cada uno de nuestro país hoy Venezuela aporta el 80% de los logros a nivel del mundo somos ejemplos para muchos países en avance en las políticas públicas no solamente una política social dirigida de un estado o una comunidad es una política dirigida que está escrita y es una obligación del estado desde la constitución desde el preámbulo de la constitución donde se reconoce la participación directa y protagónica de cada uno de nuestros pueblos indígenas y reconocimiento a cada una de nuestras culturas propias por eso hoy en esta fecha tan importante el 9 de agosto después de una larga jornada de reconocimiento de cada uno de nuestros pueblos en diferentes estados hoy en esta sesión extraordinaria agradeciendo a esta asamblea nuestra nueva asamblea nacional rescatada por nosotros los soberanos los chavistas los militantes de la revolución que hemos ido luchando por la dignificación de nuestra patria hoy venimos desarrollando diferentes actividades parlamentarias para dar el cumplimiento al cumplimiento y seguimiento a las políticas de los pueblos indígenas por eso hemos avanzado y hemos participado en esta agenda legislativa de nuestro país para garantizarle la participación protagónica y directa a cada uno de nuestros pueblos indígenas por eso hermanos y hermanas agradecerle hoy a todos los diputados y diputadas que reconocen esta fecha tan importante para nosotros los hermanos y hermanas indígenas de nuestro país en todo el territorio venezolano desde los hermanos indígenas Yanomami del Amazonas de nuestros hermanos pemones del estado Bolívar de nuestros hermanos Guarao del Tamacuro de todos los pueblos indígenas en caso del Zulia de nuestro pueblo Guayú Yupa Varija Preria y Añú y en cada uno de nuestros pueblos indígenas de Venezuela hermanos y hermanas decirle que nos toca mucho por hacer que falta mucho por hacer y estamos seguros que gracias a esta asamblea nacional seguiremos conduciendo la bandera de la libertad conduciendo la bandera de la victoria para nuestros pueblos originarios que ha venido siendo permanente gracias al apoyo de nuestro presidente incondicional un presidente dado a las políticas indianas que nuestro presidente Nicolás Maduro que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y saludo revolucionario socialista y antiimperialista leo lo siguiente en el acuerdo con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas considerando que en fecha 23 de diciembre de 1994 la organización de Naciones Unidas decidiera establecer el 9 de agosto como Día Internacional de la Población Indígena en honor a celebrarse de la sesión inaugural del grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas el 9 de agosto de 1982 fecha hito y que marcó la historia de los pueblos originarios considerando que en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagrada a los pueblos indígenas como una sociedad democrática multietnica y pluricultural reconociendo así la importancia que reviste para la nación la existencia de los pueblos y comunidades indígenas su organización política social económica su cultura y sus usos y costumbres idioma religión y así como su hábitat y derechos originarios considerando que la actual asamblea nacional se encuentra desarrollando una agenda legislativa que responde a las realidades y potencialidades de la nación entre las cuales tienen primicia la creación o reformar las reformas de los instrumentos jurídicos que permitan adoptar adecuar y honrar los compromisos que hacen posible enfrentar y erradicar cualquier desigualdad entre los pueblos indígenas así como garantizar su legítima legítimo de derechos y reivindicar su lucha histórica primero unirse a la celebración del día internacional de los pueblos indígenas que tuvo un lugar el pasado 9 de agosto en virtud de un carácter emblemático trascendental que en tal fecha representa para el reconocimiento de los pueblos originarios el sostar a las instituciones del estado venezolano a promover la celebración de esta importante fecha con el fin de difundir y fortalecer la inclusión de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y reconociendo la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas tercero dar punto dar publicidad al presente acuerdo dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Caracas del mes de agosto del 2021 2021 y 200 años de la independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana estos son el acuerdo que se presenta ante la Asamblea Nacional y decirles hermanos y hermanas de la patria grande hoy más que nunca los pueblos indígenas estamos unidos los pueblos indígenas estamos vamos a seguir fortaleciendo nuestra lucha internacional nuestra lucha nacional para seguir profundizando nuestra dignificación de los pueblos originarios hoy más que nunca de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro y de esta Asamblea Nacional los pueblos indígenas estamos más presentes y más reconocidos que nunca para seguir avanzando y para poder seguir apoyando a este proceso revolucionario que ha sido el único proceso en Venezuela que ha reconocido la lucha y el trabajo de cada uno de nuestros pueblos originarios que viva la patria y que viva nuestro comandante Nicolás Maduro viva Chávez viva Chávez viva los pueblos indígenas viva Chávez viva Chávez viva Chávez viva Chávez bien, escuchaban palabras del diputado Jimmy Rodríguez en este punto de orden del día a propósito de celebrarse el día internacional de los pueblos indígenas de pasado de la ciudad de la ciudad al diputado José Arroyo adelante micrófono para el diputado por favor muchas gracias presidente desde desde este bloque de la alianza democrática estimados colegas apoyamos este acuerdo con motivo de la celebración del día internacional de los pueblos indígenas entendiendo que ha sido una lucha de muchos años como decía mi colega al que me antecedió desde el estado amazona este lo difícil que ha sido para nuestra población lo difícil que ha sido dentro de todo este vaivén como sociedad nuestra población y desde esta misma bancada este democrática apoyamos este acuerdo muchas gracias señor presidente gracias diputado en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo con motivo de conmemorarse el día internacional de las poblaciones indígenas hacerlo con la ciudad de costumbre que ha aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria subsecretaria punto número 3 del orden del día acuerdo y debate en respaldo al memorando de entendimiento entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y sectores de la oposición venezolana suscrito en ciudad de méxico el 13 de agosto de 2021 es todo voy a dejar en el derecho de palabra al diputado julio rafael chávez melende yo después les echo unos cuenticos pero más tardecita solicita la tribuna de oradores se le concede bien recordemos que el memorando de entendimiento firmado el pasado viernes por el gobierno de la república bolivariana de venezuela y la plataforma unitaria de oposición en la ciudad de méxico será elevado ante el parlamento para darle fuerza legal al documento y publicarlo en gaceta oficial en este momento escuchemos declaraciones del diputado julio chávez si hay un acuerdo lo vamos a leer adelante diputado bueno buenas tardes colegas parlamentarios parlamentarias junta directiva pueblo venezolano hoy en la sesión plenaria de esta asamblea nacional vamos a someter a consideración la aprobación previo debate de el proceso de diálogo que se está dando en estos momentos en ciudad de méxico entre el gobierno bolivariano que preside el compañero presidente obrero nicolás maduro y diferentes sectores de la oposición venezolana pero creo compañero presidente colegas parlamentarios parlamentarias que este diálogo que se está dando en ciudad de méxico se da en el marco de un contexto y que sin lugar a duda no podemos apartarnos de lo que ha sido la historia de los procesos de diálogo desde que este pueblo hizo presidente a Hugo Chávez y que en un trabajo extraordinario del periodista y profesor Clodobaldo Hernández hace hace precisamente referencia a como desde el mismo momento en que se plantean los hechos aciago de abril del 2002 que por 47 horas con el apoyo directo de la embajada norteamericana sectores de la oposición deponen al comandante Hugo Chávez y eso cuando luego el pueblo venezolano la unión cívico-militar restituye al presidente Hugo Chávez el presidente Chávez saca el crucifijo convoca al diálogo y algunos sectores pensaban que era la oportunidad de Chávez de pasar factura y de acabar con esa oposición violenta que por 47 horas lo depuso del gobierno no obstante Hugo Chávez con el llamado a diálogo en el año 2002 y de qué manera respondió esa oposición violenta que en abril lo había depuesto por 47 horas interpretando ellos esto como una debilidad arremeten nuevamente en diciembre del 2002 y la respuesta es sabotaje petrolero salida y todo un proceso desestabilizador como consecuencia del llamado a diálogo que hizo el compañero presidente Hugo Chávez si uno analiza y revisa cómo respondían los gobiernos de acción democrática y COPEI cuando había intentos de esta naturaleza o la década dura del año 60 y 70 los gobiernos de Betancur o de Carlos Andrés Pérez o de cualquiera de estos prohombres del punto fijismo respondían suspendiendo garantías respondían con allanamientos e institucionalizaron la figura de los desaparecidos y esa era la forma como se respondía en conclusión está claramente demostrado en la historia que el gobierno bolivariano en principio con Hugo Chávez y luego con el presidente Maduro siempre ha estado dispuesto y ha tenido vocación para dialogar con las diferentes oposiciones vean lo que ocurrió en el año 2003-2004 César Gaviria Secretario General de la OEA Mesa de Diálogo y a partir de allí se fue precisamente como consecuencia del diálogo a el hecho del referéndum que en aquel momento ratificó a Hugo Chávez en la presidencia de la República como consecuencia del diálogo pero luego en el 2007 se dio lo que el comandante Hugo Chávez después de la única derrota electoral de la reforma constitucional vino el proceso de la amnistía que se dio a todos aquellos dirigentes opositores que en su mayoría participaron de manera directa en todo el proceso de desestabilización y de violencia contra el país y esto lo ha ratificado el presidente Nicolás Maduro año 2014 la palabra contra la violencia después de que un dirigente opositor llamó a descargar la rabia que ocasionó muertes todo un proceso violento y allí salió el presidente Maduro a convocar al diálogo de modo que ahí está en la historia y pareciera entonces que México y que esta posibilidad de diálogo que se abre en México pone al descubierto lo que ha sido la vocación permanente de nuestro gobierno a dialogar y las respuestas violentas que se han recibido del lado de la oposición por eso es que nosotros del Parlamento Nacional Pedimos el día de hoy todo el respaldo todo el acompañamiento todo el apoyo para la comisión que ha designado el presidente constitucional Nicolás Maduro y que encabeza un larense presidente de este Parlamento Nacional Jorge Rodríguez para que este proceso nos lleve definitivamente a exigir el cese de las sanciones unilaterales del bloqueo criminal contra el país y en efecto nos enrumbemos por el camino del entendimiento el camino de la concordia y el camino del respeto al derecho ajeno por eso compañero presidente para finalizar queremos pedir a la plenaria y al pueblo venezolano que en efecto hagamos lo que tengamos que hacer en el marco del respeto a la constitución del respeto a las leyes para que este proceso de diálogo directo en donde está precisamente no sólo el futuro de la tranquilidad y la estabilidad de Venezuela sino de América Latina creemos entonces presidente que va a ser extraordinaria esta oportunidad para seguirle diciendo al mundo que los problemas de Venezuela los resolvemos las y los venezolanos sin ningún tipo de injerencia y con respecto a la soberanía y al principio de autodeterminación muchas gracias compañero presidente que vive el diálogo que vive el presidente Nicolás Maduro y que viva la paz de la república ciudadana subsecretaria por favor sirvese leer el proyecto de comunicado asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo en respaldo al memorando de entendimiento entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela disculpe este no es disculpe acuerdo en respaldo al memorando de entendimiento entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición venezolana suscrito en Ciudad de México el 13 de agosto de 2021 considerando que el pasado viernes 13 de agosto de 2021 delegados del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y de sectores de la oposición venezolana suscribieron en la Ciudad de México Estados Unidos mexicanos un memorando de entendimiento que formaliza el inicio de un proceso de diálogo y negociación integral e incremental con el objetivo de establecer reglas claras de convivencia política y social con el respeto absoluto a la constitución de la república bolivariana de Venezuela considerando que el desarrollo de procesos de diálogo y negociación entre venezolanas y venezolanos es el medio idóneo para consolidar la convivencia pacífica y democrática garantizar la estabilidad y prosperidad de la nación reafirmar la independencia y soberanía así como favorecer el bienestar del pueblo considerando que el proceso de diálogo y negociación que se desarrolla bajo el amparo del memorando de entendimiento atiende a los valores superiores del ordenamiento jurídico del estado venezolano y su actuación entre ellos la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político considerando que el gobierno de la república bolivariana de venezuela y los distintos sectores de la oposición venezolana coinciden en la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia política contra venezuela su estado e instituciones para garantizar la paz la convivencia social y la democracia plena acuerda primero respaldar el memorando de entendimiento entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y sectores de la oposición venezolana suscrito en ciudad de méxico estados unidos mexicanos el 13 de agosto de 2021 segundo reafirmar el compromiso del parlamento nacional con el desarrollo de todos los procesos de diálogo que sean necesarios para asegurar la paz fortalecer la democracia y contribuir al desarrollo económico y social de la nación tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 17 días del mes de agosto de 2021 años 2011 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra culminó su secretaria dejo en el derecho de palabra al diputado Luis Romero buenas tardes colega presidente segundo vicepresidente dialco bolívar colegas diputados la coherencia es sin duda una virtud en la política también en la vida pero en la política es fundamental uno tiene que actuar en función de lo que dice y tiene que decir lo que piensa siempre hemos convenido en esta oposición democrática que la mejor política es decirle la verdad a la gente y si nos ha correspondido sentarnos a dialogar a llegar a acuerdos y entendimientos con el gobierno esta oposición democrática lo ha hecho al descubierto lo ha hecho frente a la mirada atenta de la opinión pública no con antifases ni máscaras no a escondidas no en otros países esta oposición democrática que está aquí representada por esta bancada por estos parlamentarios se ha sentado a conversar cuando la mesa de diálogo nacional se instaló en septiembre del 16 de septiembre del año 19 los factores políticos que allá estuvimos junto con el gobierno dejamos las puertas abiertas para que todos los demás factores de la oposición pudieran participar en las jornadas de la mesa de diálogo nacional pero además extendimos esas invitaciones a otros sectores no partidistas del país allí hubo mesas paralelas de trabajo con sectores productivos el presidente de la asamblea el diputado rodríguez lo recuerda muy bien seguramente allí se invitó a los empresarios se invitó a los sectores laborales hubo aproximadamente cuatro o cinco mesas de trabajo para abordar diferentes temas de interés nacional y digo esto porque esa jornada de la mesa de diálogo nacional fue la que reencauzó la política y le puso una mano en el pecho a la violencia fue la que nos trajo hasta aquí recuerdo que en esas jornadas ya el parlamento durante esas jornadas el parlamento estaba en su condición de poder legislativo muy averiado bajo unas condiciones precarias y nos correspondió ir al TCJ a solicitar por la vía de la omisión legislativa la designación de un consejo nacional electoral un consejo nacional electoral que no fue designado en su momento por el parlamento anterior donde esa oposición tenía mayoría porque esa no era su agenda nunca lo fue la agenda electoral su agenda era otra era la agenda de la insurrección la agenda insurreccional la ruta Guaidó que esta oposición que esta oposición que está aquí sentada siempre confrontó y al César lo que es del César y las cosas hay que llamarlas por su nombre nosotros fuimos al TCJ solicitamos con base en las atribuciones consagradas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el TCJ procediera a la designación del Consejo Nacional Electoral y así se hizo y ese Consejo Nacional Electoral convocó a un proceso electoral parlamentario el de elecciones parlamentarias que fueron las elecciones que nos trajo a todos los que estamos aquí sentados a este recinto legislativo el pasado a partir del pasado 7 6 de diciembre de manera que como dicen los historiadores el tiempo histórico es muy denso muy largo muy extenso pero en su momento la mesa de diálogo nacional cumplió con el deber que le fue asignado que no fue otro que desactivar confrontar frenar neutralizar la agenda de la violencia tanto nacional como extranjera que amenazaba a la República y los factores de oposición que nos sentamos ahí con el gobierno a dialogar a acordar a entendernos fuimos muy criticados por una buena parte del país pero como dije al comienzo uno tiene que actuar con base en convicciones independientemente que una mayoría circunstancial pueda estar en desacuerdo o no con lo que uno hace con lo que uno piensa con lo que uno dice nos corresponde hoy evaluar o en todo caso debatir sobre lo que está ocurriendo en México mal podríamos nosotros apostar al fracaso de México cuando hemos defendido con convicción que todos los espacios de negociación y entendimiento son útiles que todos los espacios de negociación entendimiento y acuerdos son grandes oportunidades para ponernos de acuerdo y buscarle soluciones que el país está requiriendo que el país está exigiendo tenemos que devolverle a la política su condición de instrumento útil a favor de las necesidades de la gente los funcionarios públicos los servidores públicos tenemos que estar al servicio de nuestros electores y del país en general pero hay que decir las cosas por su nombre y hay que señalar las cosas cuando es pertinente señalarlas la mesa de diálogo logró metas importantes como ya dije la constitución de un nuevo CNE la convocatoria del proceso electoral la desactivación de buena parte del dispositivo de violencia que amenazaba el país la liberación de algunos presos políticos hubiésemos querido que fuesen más pero ya eso dependía de la voluntad política del gobierno no de la voluntad política de la oposición o en todo caso de los factores que allí nos sentamos a negociar acordarnos a entendernos hoy vemos que se abre un nuevo episodio de diálogo en México y consideramos que hay elementos importantes allí auspiciosos buenos síntomas algunas luces por ejemplo la libertad de Freddy Guevara introduce una variable de refrescamiento del clima político nacional y nosotros como demócratas celebramos la liberación o en todo caso la escarcelación que son términos diferentes de Freddy Guevara no obstante nosotros vamos a insistir como bancada de la oposición democrática en la libertad plena de todos los presos políticos incluso de aquellos que hoy tienen medidas cautelares que se les devuelvan sus derechos políticos y civiles plenos y que incluso puedan postularse en las próximas elecciones del 21 de noviembre ahora bien hay temas que no veo en la agenda de México y que no vemos en la agenda de México y que son de urgencia para la nación por ejemplo el tema del salario el tema de las vacunas el tema de la reactivación económica a partir de las garantías y la seguridad jurídica que necesita la inversión privada nos luce como lo hicimos en la mesa de diálogo nacional con las mesas concurrentes que en este proceso de diálogo tienen que estar los sectores productivos del país tienen que estar los trabajadores tienen que estar los estudiantes tienen que estar los gremios y lo hacemos diputado voy terminando presidente está en el borde de salirse voy terminando ya lo sabía y por eso estoy tratando de regresar con mucho esfuerzo al límite interior del punto regrese que tiene el delantero doblado nos parece nos parece presidente como dijo nada adelante nos parece presidente nos parece nos parece que ese proceso de diálogo tiene una gran deuda con el país y esperamos que desde allí se produzcan algunas buenas noticias como ya dije por ejemplo la liberación de la gasolina de circo ojalá que los representantes del G4 en un acto de irresponsabilidad con el país incluso de reivindicación histórica le soliciten le exijan a sus tutores internacionales que liberen la gasolina de circo que en definitiva esa refinería es de la nación es de la república es de los venezolanos y por supuesto el gobierno también tendrá que hacer lo suyo tendrá que enviar gestos positivos que nos permitan valorar positivamente las cosas que están ocurriendo en México a diferencia de aquellos que en la oposición o en las oposiciones se manejan desde la exclusión el sectarismo el rencor esos prisioneros del rencor a diferencia de esos sectores de oposición que están atrincherados en una ruta que a todas luces fracasó a diferencia de ellos nosotros no apostamos al fracaso de México no apostamos al fracaso de México nos compromete el interés nacional pero hubiésemos querido que la expresión la foto del abanico el arco iris de factores que están representando la oposición en México fuese mucho más plural en todo caso en todo caso vamos a estar vamos a estar ya termino presidente en todo caso vamos a estar vigilante del desempeño y vamos a aprobar el acuerdo hoy presentado por la presidencia muchas gracias eso es todo compañero dejo en el derecho de palabra al diputado Francisco Ameliach Horta bien en este momento el punto del memorado solicita la tribuna de oradores firmado el pasado viernes supongo se le concede y la plataforma unitaria de oposición a Ciudad de México que está siendo elevado el día de hoy al Parlamento Nacional para darle fuerza legal a este documento y publicarlo en Gaceta Oficial en este momento se prepara el diputado Francisco Ameliach a tomar la palabra en la tribuna de oradores hace breves momentos escuchábamos al diputado por la oposición Luis Romero colega presidente quitarme acá el tapabocas señor presidente junta directiva colega diputado pueblo de Venezuela hoy en la mañana revisando las redes las redes sociales vi o sea yo nunca salgo de la capacidad de asombro siempre me asombro ¿no? cómo se quiere crear una matriz de opinión sobre algunos puntos de la agenda que tiene el memorando de entendimiento el primero fíjese el primero dice derechos políticos para todos nosotros diríamos para todos y para todas derechos políticos para todos y entonces habían opiniones en las redes sociales diciendo diciendo que era una victoria de la oposición porque el gobierno había reconocido de que había restringido los derechos políticos para todos y que también era una victoria de la oposición porque habíamos reconocido que habíamos violado éramos un estado violador de los derechos humanos déjame empezar con una cifra para ser breve en el 2003 yo recibí la presidencia de la asamblea nacional eso fue después del golpe de estado de 2002 después del sabotaje petrolero que terminó por ahí a mediados en abril del 2003 ajá todavía sigue correcto y el presidente chávez convoca a un consejo de estado donde yo estuve presente como en el segundo semestre del 2000 de 2003 estaba presente nuestro presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez que ya era miembro del consejo nacional electoral y que esa fecha ya hace 18 años viene trabajando por la paz toda la vida ha trabajado pero ha trabajado por la paz en forma permanente y perseverante para quien pido un fuerte aplauso acá en ese consejo para que no me agarre los cinco minutos en ese consejo el presidente chávez planteaba como hacíamos para que la oposición entrara por el camino democrático y la respuesta del mismo presidente chávez ampliando los derechos políticos del pueblo y ahí se hizo una evaluación y vamos a la cifra en ese año 2003 el 70% de la población venezolana no tenía cédula de identidad laminada repito el 70% de la población en entre los años 2003 y el año 2006 se entregaron 18 millones de cédulas de identidad laminada 18 millones eso ya yo lo di en una intervención anterior pero hay un dato que es nuevo no es nuevo sino que lo voy a revelar ahorita es que de ese 18 millones ahí se entregaron cédulas a jóvenes y adolescentes que pedían para inscribirse uno en sexto grado en primaria algo que llamaban el comprobante para los jóvenes porque ese discurso de manipulación está dirigido hacia nuestra juventud yo saqué el comprobante cuando tenía 11 años y para entrar a la academia militar de Venezuela con 17 años no tenía la cédula tuve que llegar a Caracas con el comprobante de que había sido seleccionado para entrar a la academia militar para que me dieran la cédula así mismo bueno el dato es que de ese 18 millones de esos 18 millones el 40% de esos 18 millones eran mayores de 25 años en el corte que se hizo en el 2005 eso nada más y nada menos son 7 millones 200 mil ciudadanos y ciudadanas venezolanas que eran mayores de 25 años es decir que tenían derecho al sufragio desde 1998 y el sistema la cuarta república le restringió su derecho a la participación política ese es el primer elemento el segundo elemento es que los centros electorales en el en el 2000 en 1998 eran 8 mil en el 2012 ya pasaban de 14 mil eso es un incremento de 6 mil eso representa el 75% pero resulta ser que el 95% resulta ser que el 95% de esos centros electorales se ubicaron en los sectores populares en los cerros a donde estaba negado el derecho al sufragio en conclusión en la cuarta república el sufragio era un privilegio reservado para la clase media para las grandes ciudades eso es demostrar científicamente en cualquier escenario que no venga a hablar de derechos políticos en relación a los derechos humanos en relación a los derechos humanos hay evidencia científica que las desapariciones forzadas se estrenaron en Venezuela ya para 1966 y está reflejado en el libro expediente negro de José Vicente Rangel las desapariciones forzadas pasaban de 200 pero en el reciente en el más reciente trabajo científico que se ha hecho sobre la violencia política en la cuarta república se hizo se publicó en el 2017 y es el informe de la comisión de justicia y la verdad el resultado el resumen es el siguiente 10.071 víctimas generales de la violencia política 1.412 personas asesinadas por motivo político y 459 desapariciones forzadas por disidencia política esos son mucho más ahí no están metidos en esos asesinatos la masacre de febrero y marzo del 89 pero después la cuarta república pasó a una violencia superior aquí están presentes compatriotas que eran oficiales activos aquí está Gloria por ahí está Rodríguez Cabello es comandante del ejército Alessandrelo es comandante de la armada Pedro Carreño es comandante de la sagrada Benavides es comandante de la guardia nacional no lo leímos no nos lo contaron a nosotros nos dieron la orden de disparar contra el pueblo nos las dieron pero nosotros ninguno de los que está aquí la cumplió incluso yo sé de acción que nosotros amarramos y metimos en calabozo a compañeros militares era una política de estado la violencia y quiero terminar repasando porque siempre es bueno la fuente la fuente y de la fuente ah pero rapidito la fuente voy a leer nada más los titulares voy y con esto termino última noticia de los sucesos de violencia para que ustedes vean la diferencia última noticia del primero de marzo del 89 página 9 suspendidas garantías individuales y políticas primero de marzo del 89 página 20 el ejército a la calle arrancó toque de queda ajá aquí vean una diferencia muy importante el nacional primero de marzo del 89 bush aprueba crédito por 450 millones de dólares apoyo total y la violación de los derechos humanos y la fosa comunes y los más de 3 mil muertos no importaban ya vamos a ver por qué última noticia 3 de marzo del 89 página 12 más de 400 muertos y centenares de heridos en Caracas hay que agregarle un cero pero más de 4 mil ajá el nacional 5 de marzo del 89 primera página mire esta perla Washington respalda medidas de austeridad leo el vicepresidente norteamericano John Quigley opinó hoy que los disturbios que estallaron esta semana en Venezuela no modifican el deseo de Washington de ver que ese endeudado país instrumente significativas medidas de austeridad ajá ¿por qué? ¿por qué apoyaban esa violación de los derechos humanos? la misma fuente no lo dicen ¿verdad? el Caracas el universal Caracas domingo 24 de marzo de 1991 el aprovechamiento de la faja de Lorinoco contempla el proyecto del congreso de los Estados Unidos manejaba que el petróleo de Venezuela a su antojo era de ellos otro titular preparado tiempo tiempo diputado con dos láminas termino preparan el terreno para privatizar PDVSA mire esto yo quería llegar a esto no quería terminar antes de esta lámina este titular Pedro Rincón Gutiérrez ministro de sanidad agenda de la salud elimina la gratuidad en los hospitales imagínense ustedes cómo estaríamos en tiempos de pandemia hoy si todos los hospitales fueran privatizados y para terminar bueno aquí está esto las mujeres continúan discriminadas y para terminar este no podíamos ir mire y para concluir para concluir el nacional del viernes 26 de febrero de 1999 en su primera página tenía 24 días de Chávez haber recibido la presidencia de la república 86 de los venezolanos viven en estado de pobreza ese fue el resultado de la cuarta república con todo el apoyo de los Estados Unidos por lo tanto aquí en nombre de la unión cívico-militar termino diciendo que la única vía si acaso la oposición quiere llegar al poder es por la vía de la democracia y de las elecciones por la violencia jamás van a llegar al poder esto señor presidente bien escuchaban declaraciones el diputado Francisco Amelias en este punto del orden del día del memorándum de entendimiento firmado el pasado viernes por el gobierno de Venezuela y la oposición en este diálogo abierto que ha establecido en la república de México antes de tener una breve intervención le pediría a la ciudadana subsecretaria por favor leer el memorando de entendimiento suscrito entre el gobierno bolivariano de Venezuela y sectores de oposición el pasado día viernes 13 de agosto en la ciudad de México capital de los Estados Unidos Mexicanos memorando de entendimiento las partes designadas a los efectos de este proceso como el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela bajo el amparo de la constitución de la república bolivariana de Venezuela convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del estado venezolano y de su actuación que son los de la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y de una cultura de tolerancia y convivencia política convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la constitución con todas las garantías entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el estado venezolano reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inhumanidad la integridad territorial y la autodeterminación y la autodeterminación nacional subsecretaria la inmunidad y va a corregir la inmunidad disculpe rechazando cualquier forma de violencia política en contra de venezuela su estado y sus instituciones comprometidos con la estabilización y defensa de la economía nacional productiva diversificada y solidaria saludando las iniciativas humanitarias tomadas particularmente la mesa nacional de vacunación y el programa mundial de alimentos reconociendo la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todas las venezolanas y todos los venezolanos e invitando a los miembros de la comunidad internacional a acompañarnos en estos propósitos hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda formato y pautas acordados por el gobierno de la república bolivariana de venezuela y la plataforma unitaria de venezuela de manera previa al inicio de las conversaciones en la ciudad de méxico capital de los estados unidos de méxico cuya agenda es la siguiente agenda primero derechos políticos para todos segundo garantías electorales para todos cronograma electoral para elecciones observables tercero levantamiento de las sanciones restauración de los derechos de derecho a activos cuarto respeto al estado constitucional de derecho quinto convivencia política y social renuncia a la violencia reparación de las víctimas de la violencia sexto protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano séptimo garantías de implementación seguimiento y verificación de lo acordado también hemos acordado los siguientes términos generales primero objetivo de una negociación integral el objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa integral incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto con respeto absoluto a la constitución nacional segundo método la negociación se dará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté sin embargo las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que él o los temas sobre los que se versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente necesaria o al menos verificable antes del término de la negociación los acuerdos parciales tempranos serán incluidos en el acuerdo final y serán irreversibles desde su emisión sin perjuicio de que exista la posibilidad de ajustarlos a las circunstancias o de mejorarlos atendiendo entre otros al principio de progresividad tercero representación cada parte designará su delegación de nueve miembros se esforzará por incluir a mujeres en las delegaciones cuarto participación se establecerá mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales quinto acompañamiento internacional facilitador reino de noruega acompañantes reino de los países bajos y la federación de rusa grupo de amigos el facilitador reino de noruega invitará y anunciará a los países que conforman el grupo de países amigos del proceso sexto lugar ciudad de méxico estados unidos de méxico suscrito en la ciudad de méxico el 13 de agosto de 2021 por jorge jesús rodríguez gómez el gobierno de la república bolivariana de venezuela gerardo blei pérez la plataforma unitaria de venezuela dac halvor nylander el reino de noruega es todo ciudadano presidente hay una técnica de tratamiento en psiquiatría sobre todo para el tratamiento de las fobias que se llama tratamiento por aproximaciones sucesivas eso es ir acercando a una persona sujeto de una determinada situación fóbica irla acercando a la posibilidad de una solución no de una manera brusca sino a través de la constancia en psiquiatría se llama constancia objetal en estos 22 años de revolución bolivariana nunca ha sido tan verdad aquel pensamiento del libertador simón bolívar que dice que dios concede victoria a la constancia porque los libros de historia que se escriban en el futuro tendrían que ser muy mezquinos para no reconocerle a hugo chávez y muy especialmente para no reconocerle al presidente Nicolás Maduro su constante llamado uno a que se respete la vida de las personas dos a que se respete la constitución de la república bolivariana de Venezuela tres a que se preserve la paz de la república y su integridad territorial y cuatro a buscar todos los mecanismos necesarios para que la paz pueda ser un elemento corriente para todas y para todos y digo que habría que ser muy mezquinos porque sería interminable la cantidad de ocasiones en las que a pesar de las peores agresiones de las peores acciones de violencia de los llamados a invasión responsabilidad para proteger invocación a un tratado que ya Venezuela denunció el llamado tratado del TIAR los llamados impúdicos a que Venezuela fuera invadida por fuerzas militares extranjeras las acciones de nuestra frontera occidental para intentar incursiones los intentos de asesinato del presidente Nicolás Maduro el intento de desembarco con tropas mercenarias entrenadas en Colombia desde las costas de Macuto el pasado 3 de mayo de 2020 a pesar de todo eso a pesar de que ha habido una compulsión a la repetición de sectores violentos de la derecha venezolana de persistir en la búsqueda de la toma del poder por mecanismos que no están consagrados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela vale decir por mecanismos extraconstitucionales violentos golpes de Estados búsqueda de golpes militares intento de acciones contra las personas contra los servicios públicos contra la vida de la República misma a pesar de eso Dios ha concedido victoria a la constancia de Hugo Chávez y a la constancia del presidente Nicolás Maduro y lo estoy diciendo de manera objetiva porque en efecto lo que se señala en los llamados grandes medios de comunicación mundial que por estos días no hayan que hacer con la realidad porque si algo caracteriza esta posmodernidad de los medios de comunicación es que cada día se alejan más de la verdad e intentan inventar realidades paralelas realidades alternas que les sean útiles a sus propósitos se han empeñado en decir que los esfuerzos del diálogo del pasado han fracasado entre el gobierno de maduro de maduro y la oposición y la oposición venezolana han fracasado yo creo que muy por el contrario el esfuerzo que hemos puesto los amantes de la paz independientemente de que seamos opositores niní así llamados o chavistas por preservar la vida pacífica de la república es lo que ha garantizado la paz de la república incluyendo incluyendo esas señoras que viven en el cafetal o que viven en altamira o que viven en prados del este y escuchan embelesadas los videos psicóticos de María Corina Machado incluso esas señoras incluso una mujer que se atrevió a publicar un video maltratándose a sí misma señalando que sería feliz de parir un hijo de un marín norteamericano cuando llegaran a Venezuela digo esto porque el ser humano tiene memoria corta y no recuerda todas las barbaridades que se dijeron todas las barbaridades que se declararon todas las acciones lesivas a la república que se perpetraron es necesario siempre recordarlo porque a pesar de todo eso todos los esfuerzos de diálogo han conducido a que la situación no se desbordara a lo que seguramente era el manual ya escrito por las administraciones de Barack Obama de Donald Trump y la actual ¿cuál era el guión? someter a Venezuela en el caos para que por la vía de la así llamada pelea de perros así de despreciativos son con los pueblos del mundo entonces aparecieran con la responsabilidad para proteger los marines en las costas venezolanas y acabaran disolvieran la república no sería la primera república del planeta que disolverían solamente al margen para no salirme del tema les quiero decir y sobre todo a la administración de Donald Trump que menos mal que se lo pensaron dos veces porque los venezolanos somos pueblos de un país pequeño pero como dijo el libertador toda la población de Venezuela feliz iría al sacrificio para expulsar al invasor extranjero y los esfuerzos de la república dominicana fueron abortados fueron detenidos por la administración de Donald Trump y los esfuerzos del año 2019 en Oslo y en Barbados facilitados por el reino de Noruega fueron boicoteados fueron saboteados por John Bolton por Mauricio Claver Carone por Marco Rubio es decir por Donald Trump el gobierno bolivariano fue a todos esos procesos de diálogo y negociación con la mejor de las intenciones con la mayor de las amplitudes para promover un acuerdo con los sectores de la oposición con quienes nos sentamos hay una diferencia así fundamental con otros sectores de la oposición con lo que establecimos así llamada la mesa de diálogo nacional que firmó un acuerdo en septiembre del año 19 la diferencia fundamental es que estos sectores de esta oposición con la que nos sentamos también en septiembre del 19 tenían libre albedrío en la toma de decisiones no tenían que consultar con nadie respecto a las decisiones que tomaran por eso llegamos a un acuerdo de garantías electorales amplias que nos condujo a la conformación de un consejo nacional electoral ad hoc que organizó las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2020 y esas elecciones como todos los procesos electorales en Venezuela así como la elección constituyente del 17 acabó con la violencia y con la guarimba de ese año así como el referendo revocatorio que fue confirmatorio de Hugo Chávez de agosto del 2004 sentó las bases de la paz de la república hasta 2014 así también la elección parlamentaria del 6 de diciembre del 2020 acabó con el plan de la administración de Donald Trump de la dualidad del gobierno de Narnia de los embajadores de Narnia claro haciendo graves daños a la república porque todavía esos ladrones tienen los dineros que no les pertenecen a ellos sino a la república bolivariana de Venezuela todavía esos ladrones utilizan dineros de Venezuela depositados en cuentas en el extranjero para su usufructo y uso personal para su propio beneficio para comprarse viviendas costosísimas en condados costosísimos del estado de Florida en los estados unidos de Norteamérica yo trataré de no incurrir en ninguna falta relacionado con las pautas establecidas de manera que no entraré en profundidad y en detalle con respecto a la agenda pero sí hay que mencionar que después del acuerdo con la mesa de diálogo nacional de septiembre del 19 después de la elección parlamentaria del 6 de diciembre del 2020 y después de la instalación de la asamblea nacional el 5 de enero del 2021 todas buenas noticias pero detrás de todas esas buenas noticias hubo amenazas contra esas buenas noticias porque aquí nos instalamos el 5 de enero del año 2021 con amenazas de bomba contra el Palacio Federal Legislativo pocas semanas después de que se instalara este parlamento venezolano fue capturado un individuo que iba a colocar artefactos explosivos en el piso 5 del edificio de Pajarito y en la fuente del Palacio Federal Legislativo por eso no es poca cosa que el 5 de enero se haya podido instalar en paz el parlamento que el pueblo de Venezuela eligió el 6 de diciembre y ese parlamento que escogió al Consejo Nacional Electoral ¿cómo lo escogió? diciéndole a los gringos que vinieran y cumplieran con su responsabilidad para proteger es decir con su responsabilidad de asesinarnos de bombardearnos de disolver la república de asolar el territorio de Venezuela o fue y le dijo a Duque que siguiera entrenando mercenarios asesinos sicarios no fue por la vía del diálogo público secreto privado en todas las formas posibles que nos pusimos de acuerdo con las oposiciones de Venezuela para que se activara el mecanismo constitucional de escogencia del Consejo Nacional Electoral eso no fue por la arte de Birli Birloque eso fue producto de la negociación y en esa negociación entraron todos ellos algunos en mayor o menor medida y ahí está ese Consejo Nacional Electoral que está organizando porque no es que va a organizar que ya está organizando las elecciones las mega elecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre de 2021 por eso nos parece perfecto que el primer punto hable de derechos políticos para todos nosotros tenemos muchos derechos políticos que reclamar el derecho a la paz en primer lugar es un derecho humano y un derecho político fundamental el derecho a que se respete la vida plena de la república la vida política de la república no puede volver a ocurrir nunca más que aquí hay una elección y el que pierde la elección inmediatamente deja de reconocer el resultado de esas elecciones claro cuando probaron una sopa de su propio chocolate se dieron cuenta de cómo afecta eso la tranquilidad de la gente todavía hace dos días Donald Trump publicó un tweet diciendo que Joe Biden es un presidente ilegítimo de los Estados Unidos de Norteamérica hace dos días lo publicó Donald Trump y cuando hablan de garantías electorales para todos pero por supuesto no ha habido en la historia de Venezuela un sistema electoral más eficiente y más progresivo que el sistema electoral con el que cuenta de la República Bolivariana de Venezuela yo voté por primera vez en 1983 cumplí 18 años ese año voté en Barquisimeto y por supuesto voté por José Vicente Arangel en la tarjeta de la Liga Socialista y cuando fui porque supuestamente el acto de escrutinio era público en la mesa que yo voté no apareció ni un solo voto para la Liga Socialista y cuando reclamé me pusieron preso a mí que no me vengan con cuentos de las garantías electorales porque si alguien sabía de robar votos y de robar elecciones era la derecha venezolana en esos 40 años de Cuarta República acta matavoto el doctor regoxal un día le he hecho el cuento de a quien llamaban doctor regoxal en la Junta Nacional Electoral en el Consejo Supremo Electoral y por qué lo llamaban doctor regoxal sabe que es regoxal no un poderoso laxante si algo ha caracterizado el fortalecimiento de nuestro sistema electoral es que nosotros tenemos perfecta noción y conocimiento de que en esta constitución está plenamente preservada la consulta permanente al pueblo por tanto el sistema electoral tiene que tener la suficiente robustez para que los resultados sean incontrovertibles y así han sido a todo lo largo sobre todo desde que se automatizó en el año 2004 así que sí garantías electorales para todas y para todos ahora bien yo no puedo entrar en Honduras sobre los temas de la agenda pero sí puedo entrar en Honduras con algo que dijo el libertador Simón Bolívar el 19 de junio de 1820 porque no es tema de discusión en mayo de 1820 Morillo recibe la instrucción del rey de España de iniciar contactos con el ejército patriota para iniciar conversaciones para armisticio para hacerse al fuego etcétera y Bolívar le escribe a Carlos Zublet y le dice al general Zublet es de nuestro deber proporcionarle a los enemigos los medios y las ocasiones de tratar con nosotros y más adelante Bolívar le dice a Zublet pero mira oye una cosa Zublet jamás será degradante ofrecer la paz bajo los principios consignados en la declaratoria de la República de Venezuela repito bajo los principios consignados en la declaratoria de la República de Venezuela es un reconocimiento de facto es un reconocimiento al sentarse a hablar por parte del Imperio Español a la existencia de la República de Venezuela al sentarse cuando se sentaron en noviembre de 1820 Morillo estaba reconociendo ya a la República de Venezuela aunque tardaron después muchos años después de nuestra independencia para la declaración por parte del reconocimiento por parte de España primero porque así está ordenado como ley de la República dice el libertador y segundo porque así lo prescribe la naturaleza y la salvación de Colombia el presidente Maduro dijo una y otra y otra y otra vez nos vamos a sentar a discutir y a conversar con ellos con los que han pedido golpes invasiones con los que intentaron asesinarme si nos vamos a sentar pero antes tienen que reconocer que aquí hay un gobierno que aquí hay una república y que aquí hay una constitución las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela bajo el amparo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Bolívar porque así está ordenado como ley de la República y segundo porque así lo prescribe la naturaleza y la salvación de Colombia lo único que planteó el presidente Maduro una y otra vez es que se reconociera la institucionalidad de Venezuela que trabajáramos bajo el amparo de nuestra constitución que insistiéramos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos que discutiéramos garantías electorales y derechos políticos para todas y para todos que hiciéramos votos contra la violencia y que se castigara esa violación y que se reparara a las víctimas todavía hay un homicida que es cuidado por los europeos que quemó a una persona por su color de piel y que porque su color de piel condicionaba la posibilidad de que fuera chavista como si es que Rondero es chavista porque tiene ese color de piel no es chavista evidentemente sí es decir es decir la verdadera victoria está en que se reconozca como terminó su intervención el diputado Ameliach que aquí y dentro de este libro todo por fuera nada y que si la llamada comunidad internacional como ellos llaman a los países que les alientan todo lo que hacen de verdad quieren ayudar a que este proceso avancen que dejen de amenazar y que dejen de presionar a Venezuela todos los venezolanos y las venezolanas pregúntenle a cualquier venezolano o venezolana en la calle si está a favor de las sanciones y de los bloqueos contra Venezuela si está a favor o en contra de que persistan esas acciones que son ilegales unilaterales rechazadas una y otra vez por la organización de Naciones Unidas que son como lo llamó el presidente Maduro ayer bombardeos silenciosos contra una población civil inerme a esos ataques quienes son los responsables de que el programa de CITGO de las llamadas enfermedades catastróficas haya enlentecido sus procesos porque no porque CITGO por supuesto dejó de enviar dinero para pagar a las clínicas en Roma en Sao Paulo en Londres en Estados Unidos de Norteamérica ¿y a dónde está esa plata de CITGO ahora? ¿cuánto le ha costado a la República Bolivariana de Venezuela conseguir los recursos para pagar las vacunas contra el COVID-19 que afortunadamente ya fueron canceladas y ha permitido que se instrumentara el programa nacional de vacunación? Los pacientes renales los pacientes trasplantados es un bombardeo silencioso contra víctimas civiles y hasta la Cruz Roja Internacional señala que si una persona tiene algún tipo de afectación de salud tiene que mantenerse al margen de cualquier hostilidad bélica pero resulta que el plan de Donald Trump y sus lacayos aquí el plan era exactamente que el COVID nos postrara que los trasplantados dejaran de recibir los trasplantes que necesitaban que los pacientes renales no pudieran ser dializados que los pacientes diabéticos no recibieran la insulina así de miserable fue ese plan todas las partes reconocemos todas las partes reconocemos que entendemos la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano reivindicando como derechos irrenunciables de la Nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional todas las partes reconocemos esto así que nadie puede salirse de esto nosotros nos vamos a quedar porque Dios concede victoria a la constancia y hacemos votos para que ellos también se queden hacemos votos para que todas y todos nos sentamos incluidos en este proceso de búsqueda de acuerdos para la paz por eso así como debo votar la propuesta de acuerdo que se presentó humildemente quiero proponerle a esta plenaria que el memorando de entendimiento sea también aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela a los efectos a los efectos de que sea ley de la República aun cuando sabemos que no es una ley en el término técnico no me vayan a corregir pero sería un acto emanado de la soberana Asamblea Nacional de Venezuela en consecuencia este memorando de entendimiento si ustedes lo aprueban diputadas y diputados será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bien escuchaban palabras del presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez quien iniciaba su intervención destacando que en estos 22 años de revolución Dios concede la victoria en la constancia en referencia a los constantes llamados que ha hecho en primer momento el comandante eterno y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo en respaldo del memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición venezolana firmado en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021 hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación por esta soberana asamblea nacional del memorando de entendimiento suscrito entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la así llamada Plataforma Unitaria de Venezuela con la facilitación del Reino de Noruega y firmado el pasado día viernes 13 de agosto del año 2021 en la Ciudad de México capital de los Estados Unidos mexicanos hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad gracias diputadas y diputados siguiente punto del orden del día Ciudadana Secretaria segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idioma indígena esto es el punto señor no presidente señora secretaria hay cuoros hay cuoros señor no presidente muy bien quedamos en vamos a empezar del artículo 1 ¿no? sí es una nueva ok adelante adelante diputado Correa presidente las aves no compiten entre ellas para ver quién canta mejor lo que sí hace la verdadera sabe es cantar su propia canción presidente yo le quiero hacer una propuesta orden diputado orden diputado y diputada orden sobre todo diputada orden así presidente nosotros estamos de acuerdo en la alianza democrática esta la que no tiene que viajar para hablar y para dialogar la que solo recorre venezuela para dialogar tenemos una propuesta presidente es una pequeña opinión salvo que haya un compromiso de la bancada mayoritaria o del gobierno en aprobar la ley hoy mismo nosotros tenemos una propuesta es diferir por lo siguiente analizando este proyecto confunde técnica legislativa como diría como diría el profesor escarrar quizás lo particular con lo general pongo un ejemplo presidente en el artículo 12 tiene 23 numerales bueno una ley que tenga 23 numerales pues ya por ahí carece totalmente técnica legislativa porque confunde intereses de los generales comisión general diputado correa aquí diputado carreño aquí bien recordemos que hace pocos momentos se hacía el debate del memorándum de entendimiento firmado el pasado viernes por el gobierno de la república bolivariana de venezuela y la plataforma unitaria de oposición en la ciudad de méxico que hoy estaba en discusión para ser elevado por el parlamento nacional para darle fuerza legal al documento y publicarlo en gaceta oficial recordemos que el presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez enviado plenipotenciario para el nuevo proceso de diálogo en méxico indicó que una vez firmado el memorándum de entendimiento se realizaron más de 14 reuniones entre los jefes de las dos delegaciones y los facilitadores de noruega lo cual condujo a un comunicado público este domingo donde se suscribieron la realización del próximo encuentro entre las dos partes el viernes 3 de septiembre y la promoción de encuentros de trabajos técnicos no solo en méxico sino en venezuela también cabe destacar algunas de las palabras que ofrecía el presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez y es que afirmaba que en estos 22 años de revolución dios concede la victoria a la constancia que afirmaba que los libros de historia tendrían que ser muy mezquinos para no reconocer la victoria del comandante eterno y líder de la revolución bolivariana hugo chávez y al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro en sus constantes intentos de convocar a los sectores de la oposición a sentarse en las mesas de diálogo que han sido convocadas en estos años del proceso revolucionario además destacaba que a pesar de las interminables agresiones por parte de las diversas oposiciones de nuestro país el gobierno bolivariano ha mantenido su carácter democrático pacífico y de diálogo para dirimir las diferencias en los sectores destacaba algunos episodios lamentables que se han suscitado en la república como el intento de magnicidio en grado de frustración invasiones o el intento de invasión mediante la imagen de una presunta ayuda humanitaria también destacaba los ataques a los servicios públicos y las constantes situaciones que ha tenido que atravesar y superar el pueblo de Venezuela ante la aplicación de las mal llamadas sanciones por parte del gobierno estadounidense denominadas mejor como medidas coercitivas y unilaterales además han hecho un recuento las autoridades del poder legislativo de todos los procesos que se han desarrollado a partir de esa convocatoria que ha hecho el gobierno nacional como el proceso de diálogo que se dio en años anteriores en República Dominicana Oslo y Barbados que fueron saboteados por el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump además destacaba que no solamente son estos esfuerzos que se han hecho con estas oposiciones sino también destacaba las victorias que se han obtenido con la mesa de diálogo nacional para garantizar las elecciones del año 2020 a que se llevaría a la elección de los diputados y diputadas a la asamblea nacional destacaba también las garantías electorales amplias y que todos estos sectores han rechazado las medidas unilaterales aplicadas al gobierno de Venezuela y que en consecuencia han traído grandes afectaciones a la República es importante destacar algunos de los puntos de agenda que tiene este memorándum de entendimiento que ha sido firmado por el gobierno de Venezuela y por la delegación de la oposición vamos a destacar algunos de ellos el número uno de esta agenda es los derechos políticos para todos en segundo lugar las garantías electorales para todos un programa electoral para las elecciones observables en tercer lugar el levantamiento de las sanciones restauración de los derechos a activos que han sido arrebatados por los sectores de la oposición en cuarto lugar el respeto al estado constitucional de derecho en quinto lugar la convivencia política y social y renuncia a la violencia reparación de las víctimas de la violencia en sexto lugar la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo de Venezuela en séptimo y último punto de esta agenda la garantía de implementación seguimiento y verificación a lo acordado son parte de la agenda que ha presentado este memorándum de entendimiento que ha sido firmado en los Estados Unidos mexicanos también vamos a citar a leer el texto íntegro de este memorándum recordemos que las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela bajo el amparo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela convencidos de la necesidad de poner el bienestar al pueblo venezolano en el centro de la atención atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y de su actuación que son los de la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política convencidos de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la constitución con todas las garantías entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela su Estado y sus instituciones comprometidos con la estabilización y defensa de su autonomía nacional productiva diversificada y solidaria además saludando las iniciativas humanitarias tomadas particularmente de la mesa nacional de vacunación y el programa mundial de alimentos reconociendo la necesidad de construir una visión de futuro conjunto para todas las venezolanas y los venezolanos invitando a los miembros de la comunidad internacional a acompañarnos en estos propósitos hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo por favor diputados ocupar sus curules para dar continuación a la sesión extraordinaria del día de hoy tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa presidente habiendo agotado lo útil de la comisión general hemos acordado diferir o solicitarle a la cámara diferir para una mejor discusión una mejor redacción y aplicarle en todo lo posible como deben ser las leyes la técnica legislativa sin modificar el fondo ni la forma del contenido de la ley es todo señor presidente le sugiero le solicite a la cámara el diferimiento para que mañana una comisión que usted así designe pueda conocer del texto y el jueves podamos traerlo a cámara sin mayor dilación es todo señor presidente gracias diputado quiero informarle a esta cámara del desarrollo de la comisión general que se convocó estuvieron presentes el coordinador de la bancada de la oposición estuvo presente el coordinador adjunto de la bancada de la patria la presidenta de la comisión permanente de pueblos indígenas y el consultor jurídico de la asamblea nacional y en caso de que así lo pruebe la cámara diferiremos el punto y esta junta directiva toma la determinación de que la comisión ordinaria para la investigación verificación y difusión del índice legislativo vigente de nuestra república sostenga una reunión con la comisión permanente de pueblos indígenas el día de mañana mañana no hay sesión hermanas diputadas y hermanos diputados así que pueden convocar a sus comisiones permanentes o comisiones especiales para el día de mañana y tendríamos sesión el día jueves en caso de que se apruebe el diferimiento traeríamos la ley con las correcciones de técnica legislativa el próximo día jueves en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el diferimiento del último punto del orden del día hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ya va siguiente roque roque tiene derecho a ser primero que se levanta porque es primero que llega levántese roque siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente se levanta la sesión se convoca a las honorables diputadas y los honorables diputados para sesión extraordinaria el próximo día jueves 19 de agosto a las 11 y 30 de la mañana en punto un abrazo a todas y a todos de esta manera quedan aprobados el acuerdo en conmemoración del primer año del cambio de paisaje del diputado darío vivas en segundo lugar el acuerdo por el día internacional de las poblaciones indígenas y aprobado el apoyo al memorándum de entendimiento entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y la plataforma unitaria de venezuela esto en el marco del diálogo que instalado en los estados unidos mexicanos con estas imágenes nosotros despedimos esta transmisión